Soy el autor y director de Gaslighting, la obra que fue estrenada este año en el Teatro Independencia en Mendoza. El año pasado recibimos el premio del Certamen Literario Vendimia, el primer premio, y eso hizo que el Estado pendozino también produjera la obra. Estrenamos en el Teatro Independencia en Mendoza, y después tuvimos una muy buena función acá en San Rafael en septiembre, y volvemos con dos funciones para este 1 y 2 de noviembre a las 21 horas en el Roma. Los invitamos a vivir esta experiencia porque creemos que la obra es una experiencia, digamos desde lo musical, con música de Simón Miguel o la escenografía de Martín Rusca, las actuaciones de Lalo Tinte, Yamila Forte, Marlene Dunant y Erika Forte, y el vestuario de Brenda Rodríguez, la dirección es mía, y como les decía también le invitamos a vivir la experiencia. El Gaslighting es un tipo de maltrato especial, es el maltrato psicológico, la obra habla sobre un thriller psicológico, decimos que es una obra que habla sobre la violencia, pero no hay golpes. La gente lo que más dice es, no entendí nada pero me dan ganas de volver a verla. Así que nos parece interesante porque creemos que trabajamos para eso, que el arte no es solamente una experiencia que pasa por la razón, sino que también pasa por lo emocional, pasa por otros lugares, y me parece que la obra impacta en esos otros lugares, además de entender el argumento, digamos, o no, que también pasa. Como ganamos el, gané el premio, la obra escrita gana el premio, la producción es del estado mendocino, de ediciones culturales, en su momento fueron 300 mil pesos de producción, que para el teatro independiente y los que venimos haciendo obra, digamos, con escaso presupuesto, la verdad que es buenísimo también, ¿no?